¡Ay, ay, 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 Mita! ¿Qué hora es, Mita? Vos sos fresco, chavales, ya son como las de la noche, ¿ah? ¡Hala! Y tenía que ir temprano porque tengo que ir a... Me contrataron para darle ánimo a la gente de la selección, mami. Es que vos sos de otra galaxia. Ni modo, voy a ver ahorita si me atienden, Mita. Ahí vuelvo yo. ¡Vos de campeonato! A ver, listaría y vuelvo. Hola, ¿qué tal? A toda la gente de Nicaragua. Estoy aquí con parte de la selección que va al Clásico Mundial de Béisbol. Y yo quiero desearles ánimo, ánimo. Ahí estamos.